hola amigos qué tal en este vídeo os enseño que aún sigue funcionando el truco de modear los vehículos del cliente vale modear los vehículos del cliente de aquí del garaje del taller como veis tenemos hoy este vehículo vale que podemos adivinar qué vehículo es pues muy fácil si queremos saber qué modelo es fijaros bien que estoy descubierto y ahora con pumuki aquí le doy a cuadrado para comprar el vehículo y miramos el precio veis 725 mil pues entramos en internet vamos a probar si están en son san andreas ordenamos por precio y buscamos el que valga 725 mil a ver si aparece aquí una manera fácil de averiguar qué vehículo es vale así tenemos una idea porque tiene interior no tiene interior lo que sea vale vamos a modear estos vehículos del garaje del taller vehículos de cliente ya sabéis que si no os gusta este vehículo pues lo entrecáis al cliente y tenéis que esperar un tiempo para que aparezca otro coche de cliente vamos a ver qué parece por aquí 725 mil aquí lo tenemos es un vapid dominato gtx lo veis precios 725 mil este es el vehículo que tenemos aquí para modear el vehículo para entregar al cliente o para modear y comprarlo para nosotros 725 mil este es el vehículo vamos a ver qué vehículo tenemos aquí este parece que es uno de legendario vale le doy al cuadrado a ver qué precio tiene 110 mil dólares vale entramos en internet vamos a probar por legendario ordenamos por precio buscamos 110 mil dólares vamos a ver este el mismo veis un benefactor turano descapotable este es el vehículo que tenemos ahí para modificar vehículo del cliente o para modificar y comprarlo vale pues nada amigos vamos a modificar estos vehículos y lo voy a comprar ya sabéis amigos que si no os gusta el vehículo vale pues lo entregáis vale le dais la flechita de besa entregáis el vehículo del cliente y ya os aparecerá otro vale amigos pues nada lo primero que tenemos que hacer es por ejemplo tiene aquí vehículos modeados yo voy a modear uno de ellos con este color o los dos vale puedo modear los dos de este color vale de este cose y los dos después puedo modear también de este cosa o sea puedo tener cuatro cosas modeados vale por tres estos dos cosas con este color y estos dos cosas con este color vale incluso también con este color vale por todas las mejoras de este vehículo vale hasta que no lo entrega el cliente no desaparecerá de ahí pero si vamos modeados y comprando tendremos otros vehículos modeados a nuestro gusto pues nada lo primero que tenemos que hacer muy importante es ir al taller al búnker vale deciros que tenemos que tener esta plaza este garaje completamente lleno vale de isis o sea de elegis que vamos a perder porque al comprarlo tenemos que guardarlos y reemplazando los elegis y algunos vehículos modeados para pasar las mejoras de estos coches a los coches esos de los clientes vale como veis está completamente lleno ahí tengo elegis para perder y nada empezamos primero tenemos que ir al búnker podéis ir en búzard en moto como queráis yo voy a ir teletransportándome con una actividad cercana y desconectando el mando o buscando a alguien con puntillas distintas y seleccionada actividad vale la inicio vale la primera vez me da error no pasa nada me busco otra vez la actividad del búnker la del cuadrado la inicio y podemos desconectar el mando rápido vale para que os produzca un error al minuto y os tira allí o buscamos a alguien con puntillas distintas yo voy a buscar a alguien con puntillas distintas ahí me estoy uniendo una vez vale a alguien con puntillas distintas y para comprobar si tiene puntillas distintas me vuelvo a unir al mismo si la alerta cambia como había cambiado significa que tiene puntillas distintas la cancelo y ya estamos aquí truco muy fácil para modear simplemente tenemos que entrar en el búnker y salir ya está ya no tenemos que entrar más en el búnker vale e entrar e instalar del búnker y ya podemos estar todo el tiempo modeando tranquilamente en sección por invitación para que nadie moleste aquí salgo y ya podemos modear las veces que queramos esos cosas del cliente o entregamos cosas del cliente y modeamos otros cosas del cliente vuelvo ahora ya al garaje del taller teletransportándome de la misma manera como veis yo tengo aquí una actividad creada cerca me ha creado Pumuki muchísimas gracias a Pumuki vale me ha creado actividades en puntos específicos para teletransportarme rápido esto se hace desde el modo creador ahí me uno a la actividad y busco a alguien con puntillas distintas al mismo de antes como veis hace que tiene puntillas distintas pues acepto la primera cancelo la segunda se produce un error y ya estamos aquí listo para modear simplemente tenemos que entrar primero voy a modear este simplemente lo que tengo que hacer es pegando el vehículo yo voy a llamar primero una actividad vale voy a solicitar una actividad de simeon mismo para hacerlo más rápido pero voy a hacerlo yéndose a robo de titanes por ejemplo vale vale antes que nada amigos la misión ya ha llegado de simeon y antes que nada tenemos que irnos al cose modeado eh muy importante al cose modeado para cambiarle cualquier modificación por ejemplo freno vale yo dije sedresser le cambio freno esto es para que pegue todas estas mejoras a los vehículos de clientes entonces por ejemplo le cambio freno le pongo el ninguno y al máximo círculo y al máximo círculo círculo salir bajamos de vehículos y ahora sí tenemos que pegarnos aquí al cose y aquí o bien vamos al botón de pausa actividades jurad actividades creadas por estas misiones robo de titanes o bien nos vamos a la misión de simeon que hemos solicitado vale yo me voy por ejemplo aquí a la misión de simeon vale muy importante eso vale que estamos pegando el cose para que arriba la izquierda salga el cartelito y una vez que estemos aquí en la misión de simeon le damos a r1 marcadores online vale y aquí lo que tenemos que hacer amigos es darle varias veces varias veces amigos cruceta derecha vale aquí le damos varias veces cruceta derecha y vais a escuchar como entramos en el menú del cose del cliente vale escuchen bien ahí se escuchó le doy al círculo círculo y equi para abandonar y como veis amigos ahí está el vehículo ya vale modeado con las mejoras pasadas ahora simplemente vale para pasar también interior aunque no se vea pero tiene interior y todo full mode todo full mode ahora le damos al cuadrado para comprar este vehículo 725.000 lo compramos y lo metemos aquí en el garaje del taller por ejemplo por un ifis por un elegy perdón vale y ahora aparecerá allí el vehículo ahora si queréis podéis modear el mismo podéis modearlo con este color pero bueno da igual yo voy a modear ahora aquel con este color para modear el siguiente amigo muy importante ahora para modear el siguiente tenemos que salir salir del garaje del taller un momentito que me llegue el cose para que lo veáis a ver si me llega ahí me llegó vale aquí lo tenemos la matrícula tomará la del cliente pero ahora lo cambiaremos vale ahora lo cambiaremos sin problema lo importante es que antes de entrada vale antes de montarlo en el cose lo importante es salir del taller y entrar para que no se quede congelado porque si os montáis se quedará congelado vale y le dais flechita de esa se quedará congelado y tenéis que quitar el botón de pausa y quitar el botón de pausa y bajaros del cose salir de aquí del taller y volver a entrar vale fijaros yo salgo y vuelvo a entrar y ya podemos modear el siguiente vale vale por ejemplo este me monto le cambio por ejemplo cualquier mejora por ejemplo freno freno mínimo máximo círculo círculo zaner triángulo y me dirijo a la siguiente cosa que quiero modear o a este mismo vale se da por el tema de agitarse la pintura y todo el moveo vale los pegados que hay cosas para que salga arriba al izquierdo el cartelito y aquí igual la actividad de fimeón o vamos a robo de vitales tranquilamente vale aquí vamos a la actividad de fimeón aquí voy a R1 varias veces cruce de adereza escuchen bien ahí se escuchó círculo círculo salir y ahí lo tenemos ya modeado perfecto lo veis ahora lo compramos dándolo al cuadrado vamos al X y lo pegamos por aquí carajo del taller por un L ahí vale y lo dicho tenemos muy importante que salir cada vez que modeemos salimos del taller y volvemos a entrar antes de montarnos en cualquier vehículo y ahora ya podemos tunearlo a nuestro gusto los courses modeados ahora vais a ver que lo voy a poner a mi gusto vale por ejemplo este lo voy a poner ya a mi gusto ahí llegó el otro ya podéis tunearlo al gusto sin cambiar pintura ya sabéis ni matrícula ni nada cosa que este full mode no cambiarlo por ejemplo voy a poner el nombre de la matrícula vale voy a poner el nombre que yo quiera esto sea polifrui voy a poner azul blanca voy a poner azul blanca ahí está vale y ya pues esto como queráis todo esto como queráis ¿veis? mandilla, nada alerón faldón lo que queráis vale listo yo lo voy a poner azul círculo círculo abre alerón 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 a vuestro gusto a vuestro gusto ahí perfecto círculo, círculo vale vale y el otro igual lo tuneéis a vuestro gusto truco muy fácil ayuda por besen para modear los cosas del garaje del taller ahí tenemos uno modeado perfecto full mode y el otro también a vuestro gusto un besito adresar y lo mismo vale voy a poner matrícula blanca ahí ahí y ya lo demás a vuestro gusto alerón ahí vale faldones lo que queráis vale yo quiero modificar más nada está todo a full mode vale listo y nada ha habido así que puede ser del truco truco muy fácil para modear los cosas del siguiente podéis volver a modearlo al gusto que queráis vale podéis también modear estos dos cosas el cliente con otra configuración por ejemplo con esta con los que tengáis aquí os podéis entregar el vehículo y volverán a aparecer otro tipo de vehículo ahí para modear vale por un tiempo eh dentro de un de un rato aparecerá eh así que nada amigos muchísimas gracias probéis el truco este a ver qué cose os toca ahí del cliente para modear os podéis os podéis tocar un buen carro así que amigos aprovechen así que nada amigos un saludito y hasta la próxima adiós amigos y 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